Le voy a hablar sobre un tema que es súper, súper, súper importante si tú vas a montar un negocio. Y yo te diría que es el más importante. Y es el tema de tus socios. ¿OK? Esta historia del solopreneur, este empresario o este emprendedor solo o el emprendedor solitario, eso no existe. Es una falacia. It's about the team. It's not about you, it's about the team. ¿OK? Yo les tengo que decir que yo he tenido muchos negocios desde que soy niño. Y si yo les hago así como un recuento, yo he tenido como 12 socios. Algunos buenos, otros no tan buenos, otros excepcionales. He tenido 12 socios en toda mi carrera empresarial de 18 años. ¿OK? Y también he estudiado sobre esto, porque después de coger tanto cantazo, digo, espérate, yo tengo que aprender esta pendejada. Entonces, la realidad es que esto es un tema bien crucial, ¿no? Si tú te pones a analizar los estudios de los failure rates, de los fracasos de los startups, hay 20 razones. Voy a concentrarme en las primeras tres. La primera razón de fracaso de los startups es lo que se llama no market need. Significa que tú te inventaste un producto o un servicio que no hacía falta. ¿OK? Porque el product market fit se hace de la siguiente forma. Tú te haces tres preguntas. Primero, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿tienes una solución? Tercero, hay gente que está dispuesta a pagar tu solución. Hay gente que dice, no, yo quiero hacer este negocio, y se tiran y no han validado eso. ¿OK? La segunda razón por qué los negocios fracasan, run out of cash, te quedas sin dinero. Y la tercera razón por qué los startups fracasan es no tener el equipo correcto. Porque los negocios es como una montaña rusa. A veces estás arriba, otras veces estás abajo. Y si tienes el equipo correcto, vas a poder trabajar esas áreas. Así que el tema es bien complicado, no es fácil. Y el tema es tan complicado como conseguir pareja. Es complicado. La gente tiene una pareja, se separan, otras se separan. A veces duran una eternidad, pero la pasan mal. Es difícil. Y el matrimonio es lo mismo que un negocio. Es exactamente lo mismo. Se pasan las mismas cosas. A veces tú pasas más horas en el negocio que con tu pareja. By a fact. By a fact. ¿OK? Así que es bien complejo. Es bien complejo. Es tan complejo como un matrimonio. ¿OK? Así que cuando la gente va a emprender y busca un socio, tú sabes, se cree que va a ser así. color de rosa, todo bello, bello, bello. Pero la realidad es que a veces es así. ¿Conocen esa película, no? World of the Roses. World of the Roses. So, ¿qué voy a hacer con esta experiencia que yo tengo de muchos años emprendiendo con varios, en varios negocios, varios socios? Les voy a contar mis aprendizajes y lo que he aprendido en todo ese proceso. ¿OK? Primero, ¿qué es lo que tú tienes que buscar en un socio? ¿Qué es lo que tú tienes que buscar? Lo primero es complementary skills. Si tú eres ingeniero, y eres un caballo de ingeniero, o eres bien buena, no te buscas otro ingeniero. ¿No? Y ahí, ¿qué es lo importante? Lo primero, lo más importante, es que tú seas self-aware. Que te conozcas y que aceptes tus fortalezas y tus debilidades. Y que te aceptes como persona imperfecta. Porque todos somos imperfectos. Te tienes que aceptar como eres, porque eso te va a permitir tomar decisiones correctas. Si tú eres malo en matemática, no te consigas otro malo en matemática como socio. Si tú no eres creativo, consíguete un tipo creativo. Si a ti no te gusta vender, consíguete un tipo o una diva que te guste vender. ¿No? Así que eso es importante. Complementar skills. Y ahí viene el tema de H3. Hackers, hustlers, and hipsters. Es el dream team de un startup. Dos, alineamiento en propósito y valores. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Qué tú quieres lograr a largo plazo en tu negocio, en tu vida? ¿Cuál es el propósito de esta persona? Yo quiero cambiar el mundo. Yo quiero ayudar. Yo quiero trabajar. Quiero cambiar vidas. Quiero hacer dinero. Quiero impactar. Quiero innovar. Eso es propósito. Y los core values es lo más importante. ¿Qué valor es esa persona? Integridad, honestidad, transparencia, trabajo en equipo. Busquen inteligencia emocional sobre inteligencia intelectual. Porque tú no tienes que tener un IQ superior para tener éxito. Tú puedes tener un IQ promedio. Pero si tienes inteligencia emocional, vas a aprender y vas a buscar cómo aprender. Y mejor es una persona que está abierta a aprender y a crecer que una persona que sea brillante, que se cree que se lo sabe todo. Y gente que quiere trabajar. Todos nosotros hemos trabajado en la universidad, en proyectos de grupo y siempre hay uno que no hace nada. Y está cómodo. Y él dice, no, es que lo mío es pensar. Exacto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Ok? Uno, tienes que activarte. Tienes que activarte. Y estando aquí, ustedes se activaron. Un aplauso para ustedes que están aquí y se están activando. En una barra, una discoteca, no vas a conseguir pareja. Bueno. Déjame retractarme. Yo conseguí la mía ahí y he conectado como a 10 panas con parejas que todavía están aquí en mis paris. Álgale la mano si alguno conoce a su pareja en un paris mío, en una discoteca. ¿Ves? Pasa. Pero la realidad del caso es que no es el mejor sitio. A 10 Community Events. Participen en programas de aceleración. Startup Weekend. Programas de Guayacán. El Fideicomiso. Piloto 151. El Founders Institute. Programas de echar para adelante. Programas de aceleración en donde se junta gente correcta. ¿Ves? Tú quieres estar en donde está la gente correcta. Participa en conferencias y eventos. En esta, en el H3 Tech Conference que viene por ahí. Los eventos que hace Guayacán, la Cámara de Comercio, Media. Todo esto son eventos buenos donde está la gente que quiere trabajar y tiene estas características. Métanse, conéctense en networking groups. Ahorita el equipo y Wesley explicó. Hay cuatro networking groups bien poderosos. O sea, que eso es bien importante. Si usted quiere conseguir esa persona correcta, se tiene que meter en donde esté esa gente. Si usted quiere un hacker, un ingeniero, váyase a los hackathons. Que son festivales de ingenieros de software. Visítelos. Usted tiene que janguear donde está la gente correcta. Así que, esto es bien importante. Estas son las cosas que tiene que hacer. Estas son las cosas que tiene que hacer. Pero más importante es, sálgase del comfort zone. Sálgase del comfort zone. Y todo el mundo lo ha dicho aquí. Melisa lo dijo. Lucy lo dijo. Tiene que salirse del comfort zone. Tiene que participar. Tiene que ser presentado. Como dijo Joyling y Maribel. Las tres P. Tienes que ser presentado y decir, mucho gusto, mi nombre es tal. Y yo hago tal. Muchas veces, nosotros, como yo digo, nos autoeliminamos. Porque cuando hay una competencia, cuando hay un evento y usted no asiste, usted se está autoeliminando. El no asistir a un evento, a un evento de networking, a una competencia, usted se está autoeliminando. Eso suena bien feo, ¿verdad? Porque el que te eliminen, pues cool. Porque tú no tienes control. Pero el que tú te autoelimines, come on. Pues eso es lo que pasa. Cuando tú no sales de tu comfort zone, no te activas, no vas a estos eventos, no participas en un programa de televisión, ¿verdad? Sin con un bloque. Cuando tú no participas en eso, tú te estás autoeliminando. Y la realidad es que cuando tú estás en tu comfort zone, you miss where the magic happens. That's the truth. ¿Ok? Y lo más importante es esto. Lo más importante de toda mi presentación es este slide que está aquí. ¿Saben qué significa eso? You need to get shit done. Tenemos que dejar de hablar, dejar de bla, bla, bla y hacer. Porque lamentablemente en Puerto Rico cuando hay un problema, todo el mundo viene y dice, mira, mano, yo te hice una cosa. Aquí lo que hay que hacer es esto. Y después que dices eso, te vas y te crees que lo hiciste. Mira, hermano, todos ustedes están mal, todos ustedes están mal, todos ustedes están mal. Mira, aquí lo que hay que hacer es un plan estratégico. Y así, así, así y ya bregamos el caso. ¿Estamos? Perfect. ¿Ese tipo se fue creyendo que ya lo hizo? Pues no. Kill the bla, bla, bla and get shit done. Eso es lo que hay que hacer. Empiecen, empiecen hoy. Gracias.